El día de hoy, 2 de junio del año 2010, estamos en el antirrábico. Nos preguntamos, ¿este son las condiciones para tener a los animales en un centro? ¿Qué será? El día de hoy, 2 de junio del año 2010, estamos en el antirrábico. En fin, hay mucha gente que está muy interesada en el cuidado de las mascotas. Y al menos un dato muy importante, Toluca está fuera del peligro de la rabia. Y el Centro Municipal de Salud y Bienestar Animal de la capital mexiquense ha hecho buen trabajo. Como hemos dicho en este espacio, todo lo que tenga que hacerse para bien, lo damos a conocer. Cuando hay cosas negativas, las ponemos en la mira y las damos seguimiento para que se llegue a esto, a un buen resultado. Hola, el equipo de Meganoticias de Canal 8 se va a tener de venir al Centro de Bienestar y Salud Animal de Toluca para darle seguimiento al reto que nos hizo la alcaldesa de Toluca, María Navarra Tapia, con respecto al funcionamiento de este lugar. Y esto es para darle respuesta a las denuncias ciudadanas que día con día ustedes, el auditorio, nos hacen. Te invito a que no sea su servidor a quien dé la respuesta. Vayan ustedes, hagan un reportaje, vean cómo están las instalaciones, los cambios que se han establecido, e inclusive el reto y el origen del Centro de Bienestar Animal no nada más era el dar en adopción a los perritos que anubian en la calle, sino es una política integral de atención cuyo mayor objetivo era evitar la sobreproducción de perros, de fauna canina y gatos en nuestro municipio. Y creo que este gran avance que se ha tenido en este año de más de 7 mil animales esterilizados de manera gratuita es un ejemplo de lo que podemos llegar a tener si seguimos con esta práctica y sobre todo llevándola a las comunidades. La respuesta no se las doy yo, la respuesta vayan ustedes a obtenerla. Nos encontramos con el titular del Centro Municipal de Salud y Bienestar Animal, Steve Arellano, quien nos va a dar los pormenores y los avances, logros de este primer año de gestión. ¿Usted está al frente desde hace un año? No, iniciamos actividades, su servidor, a partir del 16 de julio de este año. ¿Premiamente había trabajado inmerso en esta institución, en ese centro o fue invitado a exprofeso? Fue invitado a participar en el equipo de la señora presidenta del DIF. ¿Cuáles son, a su parecer, los logros? ¿Cuáles serían los retos? ¿Cuáles son las deficiencias? Los logros es que hemos realizado en lo que va del año aproximadamente 8.200 esterilizaciones. Esta es una actividad muy importante porque sirve para controlar la población canina de manera humanitaria. Otro de los logros es, bueno, nuestra actividad de adopción. Hemos dado en adopción aproximadamente 540 animales en lo que va del año y esto es, bueno, pues una buena manera de, de alguna manera, decirle a la gente la importancia de cuidar sus animales, de tenerlos en buenas condiciones. ¿Los retos? Los retos es esterilizar al 10% de la población canina del municipio de Toluca y de esta manera controlar eficientemente el crecimiento de la población. El 10% dice usted, ¿cuántos animales tienen registrados? Tenemos que realizar aproximadamente 22.000 esterilizaciones para el siguiente año. Son 22.000 esterilizaciones anuales. Es el retroplanteamiento. ¿En cuanto a gatos? Estamos tomando ambas poblaciones, gato y perro. ¿Hay una igual cantidad o semejante cantidad de gatos para con los perros? Estamos tomando el censo canino y felino únicamente. O sea, esa cantidad sería de perros y gatos. El Centro Municipal de Salud y Bienestar Animal de Toluca cuenta con lo estipulado en el Código de Biodiversidad del Estado de México, pero también hacen falta algunas áreas que en la presente administración se irán incorporando. El centro cuenta ahorita con un área médica que ofrece servicios de esterilización básicamente gratuita. Un área de educación que se está implementando recientemente, un área de adopciones. Y son las únicas áreas con las que ahorita contamos. No tenemos un área de servicios tanatológicos, por ejemplo, pero seguramente con este nuevo proyecto que estamos echando a andar vamos a hacer que se incluyan estas áreas importantes, como lo establece el Código de Biodiversidad. Nos encontramos con una de las activistas de Toluca quien ha estado con nosotros haciendo el recorrido en el Centro de Salud y Bienestar Animal. ¿Quién nos puede dar una evaluación? ¿Por qué ya ha seguido a lo largo de varios años el trabajo, el desempeño de este centro? Bueno, hasta el momento, ¿qué nos puedes decir cuál es tu evaluación, tu balanza? Encuentro muy favorable esta nueva visita que hice al centro. Veo que hay muy, muy buena disposición de parte del director Steve y de parte de la administración que preside la doctora Marielena Barrera, ya que sí vemos avances, vemos que los animales están en mejores condiciones. Bueno, ya escucharon, ya le dimos voz a la ciudadanía, voz y resolución a las denuncias ciudadanas respecto. Y bueno, seguiremos poniendo en la mira los demás problemas que tiene la ciudad, el Valle de Toluca en sí. Y bueno, aquí ya tenemos respuesta, ya evaluamos, ya podemos decirle a la alcaldesa Marielena Barrera Tapia que tiene un punto a su favor. Y así es, insistimos, cuando hacen bien las autoridades de las cosas, aquí también las damos a conocer. Y agradecemos mucho el apoyo de la veterinaria, activista, independiente, que lleva muchísimos años siguiendo a este centro de salud del Estar Animal, Betsabe Torres, quien nos acompañó, nos asesoró. Siempre es quien está detrás de todo esto, nos llama, nos aconseja, e incluso siempre nos pone temas sobre la mesa para dar el seguimiento, porque además de activista y veterinaria, también es una activista sociopolítica, está siempre como buena ciudadana al pendiente de los problemas de su ciudad, de nuestra ciudad, es que todos los días tenemos que hacer algo por ella. Y bueno, el día lunes... ¡Gracias!